El objetivo principal de este seminario es darle continuidad a una reflexión ya iniciada sobre la iniciación musical y trabajar entonces alrededor de los distintos enfoques de iniciación musical, la articulación del aspecto socio-afectivo en la educación musical y la profundización en la pedagogía oral. Para mí la iniciación musical como una experiencia vital quiere decir que realmente es un componente integral del desarrollo del ser humano porque es la vivencia socio-afectiva la que le va a dar significado a la experiencia de cada uno de los niños con los que trabajamos. Integrar lo que significa la vida socio-emocional, socio-afectiva de nuestros estudiantes con las técnicas, los métodos de la apreciación y del aprendizaje musical. Que aprendan a conocerse ellos mismos, que esa sonoridad de la música les permita reconocerse también a ellos en sus ecos emocionales y afectivos. Nosotros hemos querido aportarle a la ciudad y al país una reflexión, abrir las puertas de la red de escuelas de música de Medellín para que otros nos conozcan, nos miren y nos digan cómo nos ven, pero también nosotros tener la oportunidad de a través de este seminario asomarnos, dijéramos como por una ventana, hacia esas otras experiencias que circulan en el país y que pocas veces tenemos la oportunidad de conocer. Todos estamos interesados, preocupados, con voluntad de conseguir que los alumnos crezcan musical y personalmente. A formar también lazos entre nosotros y ver cómo es que es posible que en este país, en esta ciudad, en este departamento formemos mejores seres humanos a través de la música. Sobre la metodología del evento Hay que decir que nos propusimos tres momentos El primero con una conferencia de apertura Una conferencia que fue presentada por la psicóloga de la red Rocío Jiménez y la asistente de la coordinación curricular, Natalia Puerta donde estamos mostrándole a nuestros asistentes al seminario cuáles son los avances que tiene la red de escuelas de música de Medellín en el proceso de renovación curricular y específicamente de ese proceso de renovación la iniciación musical como la estamos pensando desde la integralidad Queríamos reflexionar o hacer una síntesis de cada uno de los componentes que han facilitado los logros de esos objetivos de ese objetivo de hacer seres humanos integrales de acompañar a crecer a estos chicos y a estas chicas como buenos ciudadanos como a través de la música como pretexto con esa herramienta tan potente que es la música nosotros logramos que desde los docentes y su pasión por la música hagamos de estos chicos y estas chicas que llegan excelentes seres humanos No es lo mismo aprenderlo Muy importante para nosotros la flexibilidad en los procesos de formación el respetar los procesos de cada uno de los individuos que asumen el aprendizaje y la flexibilidad en las propuestas metodológicas y conceptuales del desarrollo del programa la integralidad que tiene que ver con cómo se trabaja simultáneamente el ritmo, el movimiento, el canto y la aproximación al lenguaje musical y el repertorio como agente movilizador de nuevos imaginarios, contextos y nuevas representaciones en la música para los chicos Interés por los otros Retos y gestión de emoción Los niños y las niñas El segundo momento un panel pero la idea del panel es que estas talleristas pudieran mostrarle a los asistentes cuáles son esos referentes teóricos desde los cuales ellas desarrollan sus pedagogías y didácticas en la iniciación musical Empezamos con una ponencia de Juanita Slava que nos habló desde la parte también neurológica cómo lo socio-afectivo se articula en el aprendizaje y de qué manera los docentes deben tener en cuenta ese aspecto qué estrategias pueden aplicar en su aula para que esos aspectos socio-emocionales se hagan evidentes y sobre todo en la perspectiva de formar inteligencia emocional en nuestros niños De repente la educación musical está empezando a dar un giro y todos estamos conectados moviéndonos hacia nuevas didácticas y hacia nuevas experiencias como que nos estamos dando cuenta que los modelos también tienen que evolucionar así como ha evolucionado el ser humano el desarrollo humano todos estamos dándole mucha fuerza a la iniciación como una cosa integral y que todos estamos utilizando unas herramientas más acordes con la realidad actual y con cada uno de los niños a partir de los saberes de cada uno Una segunda ponencia que fue la ponencia que hizo la maestra Ana María Bolívar ella nos hizo una presentación de cuáles fueron los objetivos y los fundamentos de la pedagogía ORF Pedagogía ORF el énfasis que le quisimos poner a este seminario ORF está planteando un trabajo a partir del ritmo y del movimiento y de que la música definitivamente es una experiencia vital No tienes más remedio que desarrollar estas estrategias Teníamos dos maestras invitadas de Barcelona la maestra Esther y la maestra Carmen ellas dos hablaron de la iniciación musical cada una en edades distintas Carmen nos habló de la iniciación musical de 4 a 7 años y la maestra Esther está comentándonos cómo se trabaja en la iniciación musical con niños a partir de los 7 años Yo creo que la música si has tenido la suerte de hacerla de pequeño o si la descubres más mayorcito es algo que te acompaña siempre y la música tiene tiene unas particularidades yo creo que es que va directamente al terreno de las emociones y por el terreno de las emociones llegamos a lo racional pero primero entramos por las emociones Estoy feliz de que sean ustedes tan receptivos y tan participativos porque como le comento han hecho prácticamente todo el trabajo siempre están dando ideas es gente que tiene muchas ganas de trabajar Ese panel abre pues como una perspectiva muy interesante con la maestra María Cristina Rivera de Batuta que nos trae toda la experiencia de abatuta